... ... No sé, tiene bastante, ¿no? Que popularísimo Para hacer este tema va a estar el maestro Huber Carreño Huber Carreño ¿Huber? ¿Dónde vamos con esa muchachita? Ustedes se han echado un poco de timbra para acá, para acá, para acá porque para este tema especialmente voy a invitar a un grupo de danzas maravillosos de esta tierra marimela Danzas Malguarines, recibanme con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso se tiene que llevar la virgencita, mi virgencita, no te voy a decir mucho amor así que vamos el bote de Perucho Aguirre, con todo el cariño del mundo, Danza Malguarines, espera que lo disfruten cuando quieras cuando ira la virgen, le van enjoliendo Este es el nombre que lleva, el rumbo hacia Peñabista Mientras que en el norte del rango, ya tú vuelvas a vista Mientras que en el norte del rango, ya tú muy detenido Est Tayiva Má A Al Chique Itterma están soldando, estamos cerca de Montabar este bote no va a ocuparse vienen a capar el bote un hit ese bote no lo hice y 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